Por cierto, no, no la vean, no la vean. Hablando de HBO, van a subir. Ah, ves que la semana pasada te hablaba de Ghibli. No, no las van a quitar de Netflix. Eso solo es en Estados Unidos. Van a subir este. Ay, que vi que iban a subir HBO. Pero. ¿De anime? South Park. No, no es anime. Es animación. Bueno, es animación. South Park y iban a subir otra. Pero no me acuerdo cuál. Lo vi el otro día en la noticia y hasta lo publiqué, creo. Este. No, no tengo idea. No, no me acuerdo. No me acuerdo. Les quedó mal. Lo voy a publicar después. Algo van a subir. Pero viene cosas interesantes. Sí, 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 sí. Se vienen cosas muy interesantes. Y hay cosas muy viejas, por cierto. Para quien no lo haya visto, ya HBO el catálogo. Yo estoy viviendo todo el puto catálogo. Ya sé que hay en todo HBO. A ver, avéntate cinco películas. Que quieran ver, va. Este. Bailando Bajaló Lluvia. Es buenísima. Musical. Este. De año 1960 y tantos. Aproximadamente. La cosa. La película de terror. De esta. Cosa. Morfa. Culera. Que se comen las cosas. Básicamente. Buenísima. Este. La naranja mecánica. Y 2001. Esas las pongo como una. La naranja mecánica de 2001. Películas de Stanley Kubrick. ¿Está la naranja mecánica? Sí. No mames. Hoy me di cuenta que estaba la naranja mecánica. Güey. La puse en mi lista. A huevo que la puse en mi lista. Bueno, supongo que casi todas las películas de Stanley Kubrick han de estar, ¿no? Sí. Casi todas. Casi todas. Les faltan Ace One Clouds y la de guerra. Que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Este. Otra cosa que puedan ver. Bueno, El Príncipe del Velero, pero ya hablamos de eso. Este. Ay, había otra viejita que la puse en mi lista. Déjame checo. Aquí estoy abriendo justamente HBO. Este. La puse en mi lista. El Lobo de Wall Street. La versión extendida. O sea, es una puta joya esa película. Yo la vi esta semana. Iba a hablar de ella, pero mejor hablo de ella la semana que viene porque no me gustó. No mames. ¿No te gustó el Lobo de Wall Street, güey? Qué pido. Es buenísima. Es muy buena. La actuación de DiCaprio es buena, pero no me gustó. Ya después les diré. Va, va. Hablamos de ella la semana que viene. No mames. A mí es de mis pelis favoritas. No sé cuántos años tenga. ¿Cuándo salió? No, no es tan vieja. Es de Martin Scorsese y es como del 2006. Es del 2013. Sí, 15 años. 2013. Ah, 2013. No, entonces no. Olvídalo. Ah, ya hablo la semana que viene. Sí, la semana que viene hablamos de ella sin pedo. A estas se las recomiendo muchísimo. Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane, para quien no la haya visto. Uf, película lolnón estadounidense de 1941. También un clásico. Súper clásico. Si quieres hablamos de ella en Mijitas Pero Bonitas. Está King Kong, la primera. Está Casablanca. Está Ben Hur. No, no mames. O sea, películas viejas estadounidenses. Buenísimas, cabrones. Si les gusta el cine estadounidense. No, no. Ni madres ni las vean. Cine de blancos. O sea, básicamente. Porque sí. Sí, sí, sí. Si tú las ves con el... ¿Sabes quién los ve mucho así? Mi cuñada. Mi cuñada ve las películas mucho así. Con la mentalidad de ahora. No mames. Eso es políticamente incorrecto. Eso está mal hecho. Y es como de güey. Contextualízalo, cabrón. O sea, es otra época. Es otra ciudad. Es otro país. Nada que ver. O sea, no mames. Peliculones. Buenísimos. Y pues ya. Eso es todo. Hay muchísimas más, pero... Pero ya. Pero ya.